La celebración del triunfo, la lista celeste y blanca acaba de ganar las elecciones en el SUPA. Aquí vemos a Marcelo Vergara siendo desarrollado. Gran celebración. La lista celeste y blanca ha ganado las elecciones en el SUPA. Y así están celebrando. En pantalla Aníbal Cabrera, a la derecha Marcelo Vergara, secretario general y secretario general adjunto, recién electos por amplia mayoría. Felicitaciones. Hola, muchas gracias. Mucha atención se vive acá. Bueno, lo que pasa es que venimos trabajando para llegar a las elecciones hace dos años. Bueno, nunca tuvimos unas elecciones que nos podamos presentar. Como con esta lucha llegamos a las elecciones, por eso había mucha tensión y mucho nerviosismo. Y algunas lágrimas también celebrando. Sí, dos años de lucha intensa. Por ahí te hacen emocionar después de conseguir el objetivo. Bueno, muy intensa la lucha. Primero quiero agradecerle a la Comisión Antigua, que fuimos todos los renunciantes. No me quiero olvidar a ninguno, pero están todos acá. Así que por eso comenzamos esta lucha. La verdad que es maravilloso, a pesar de que vos ves a dos personas que han luchado acá. El triunfo acá es de todos los compañeros. Así que para ellos es el gran aplauso, porque acá le vamos a poner el pecho de la mano. Queremos agradecer. Queremos agradecer a los presidentes de mesa, a los fiscales y a todo el grupo de compañeros que estuvieron trabajando todo el día en la carpa. Así que para ellos también un aplauso. Muy bien. ¡Bien! 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 Bueno, ¿y cuáles van a ser los primeros pasos ahora? Bueno, los primeros pasos, primero que todo le quiero agradecer a todos los compañeros por el apoyo. Y bueno, por haber confiado en nosotros. Y los primeros pasos es organizar el sindicato y trabajar en conjunto para conseguir los beneficios que los afiliados se merecen. Bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Vamos, la Celeste y Blanca! ¡Vamos, la Celeste y Blanca! ¡Vamos, la Celeste y Blanca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la Celeste! ¡Vamos! ¡Vamos, la Celeste! Primero, agradecer a las dos agrupaciones, a todos los trabajadores. Agradecer a José, a todo el grupo de trabajo de la intervención de Zupa. gracias por venir a todos los colaboradores y ahora si les quiero ver los resultados que se me salen por la garganta lista verde 121 celeste y blanca 470 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!